Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Mi nombre es Karol para todas esas personas nuevas por acá. El día de hoy les traigo uno de sus videos favoritos aquí en el canal, que fue el de desayunos saludables. Pero el día de hoy vamos a estar haciendo cuatro meriendas saludables y lo mejor de todo, súper fáciles de hacer. Y no solamente fáciles de hacer, pero también deliciosos que les juro les va a encantar. Como siempre, antes de comenzar, no se olviden suscribirse al canal en un botoncito que está allá abajo, que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos. Y les recuerdo que subimos videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde, pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar. Para esta primera merienda vamos a necesitar arándanos y yogur griego que no tiene grasa. Vamos a agarrar, dependiendo de la cantidad que ustedes quieran hacerse, yo aquí más o menos agarré un poquitito, porque la verdad me gusta mucho y es súper fácil de hacer y pues saludable. Lo que hice fue agarrar los arándanos, los puse en una tacita y agarré un poco de yogur griego. Luego de haberlo revuelto todos juntos y que yo vea que los arándanos estén llenos de yogur griego, lo que hago es que con un papel parafinado voy a estar colocando los arándanos separaditos para que obviamente no se vean a pegar. Y algo que sin querer olvidé y hice fue que se me olvidó poner como algo abajo para poder alzarlo y luego meterlo al congelador. Así que hagan eso ustedes, pónganlo encima de una tablita, algo que les quepa en el congelador para que se les haga mucho más fácil en el momento que lo hagan. Lo pueden dejar ahí como unos 10, 15 minutitos, esperar a que ustedes vean que esté el arándano bien congeladito con el yogur y lo pueden sacar y comérselo, se lo juro es delicioso. Para esta segunda merienda vamos a necesitar tortillas. En esta ocasión yo estoy utilizando estas tortillas que son de proteínas. Si ustedes pueden encontrar cosas que tengan proteínas, que sean bajos en calorías, pues mejor todavía. También vas a necesitar mantequilla de maní. Y nuevamente pueden notar esta mantequilla de maní también tiene proteína y nuevamente les repito, si pueden encontrar cosas con proteína, pues mejor todavía. Y por último, pero el más importante, es nuestro plátano, banana, cambur, como ustedes lo llamen en sus países. En Venezuela le llamamos cambur. Y esta receta me encanta, es súper fácil y la verdad también es deliciosa. Vamos a agarrar la tortilla, vamos a colocarle un poco de mantequilla de maní. Tampoco en exceso porque la mantequilla de maní es un poquito gordito, entonces tampoco mucho, como que una capa bien fina. Y bueno, vamos a pelar nuestro plátano y lo que vamos a hacer es enrollarlo. Lo vamos a estar picando en rodajitas y esto prácticamente va a parecer como unos rollitos o pedazos de sushi. Y la verdad les cuento y les digo es riquísimo, inténtenlo, háganlo y ustedes verán que les va a encantar. Yo siento que a la mayoría de las personas nos gusta el plátano, así que les recomiendo este también bastante. Para esta tercera merienda vamos a necesitar plátanos. En esta ocasión les recomiendo a que si ustedes tienen unos plátanos muy maduros, ya casi negros, no lo boten chicos, agárrenlo, utilícenlo. Por lo menos para batidos o para esta receta que les voy a enseñar. Entonces como pueden ver mi plátano está como ya negrito y eso. Y estos son perfectos porque como se ponen más dulcitos pues es mejor. Así no tendríamos que utilizar azúcar para nuestras meriendas o para nuestros batidos. Con ese dulzor del plátano es más que suficiente. Entonces vamos a necesitar para esta merienda plátanos, avena, chocolate negro y canela. En una tacita vamos a colocar nuestro plátano. En esta ocasión yo estuve utilizando dos. Esto como pueden ver son los manzanos, son los pequeños. Por lo menos dependiendo de cuál tengas tú, puedes utilizar uno solo o puedes utilizar uno y medio. Depende de cómo a ti te guste, qué tan dulce lo quieras. Y bueno, vamos a colocar un poco de avena. Esto lo hice como al ojo porque por supuesto tú lo vas a estar haciendo depende de la cantidad que tú te quieras comer o la cantidad que quieras hacer. Porque por lo menos esta merienda es algo que tú puedes dejar hecho y lo puedes guardar e ir comiéndotelo cada vez que tú quieras. Al igual que el del arándano. Ya cuando tenemos todo el cambur bien machacado, vamos a mezclarlo bastante bien con la avena. Asegúrense de mezclarlo bastante bien para que la avena pues tenga ese dulzorcito en el momento que lo vayas a hacer. En esta ocasión yo utilicé chocolate negro, pero tú lo puedes hacer de muchas cosas. Tú lo puedes hacer de almendras, tú lo puedes hacer de pasitas, tú lo puedes hacer de lo que tú quieras. De coco, como les digo nuevamente, de lo que ustedes quieran. Ya que tengamos todo esto mezclado, vamos a agarrar una bandeja y nuevamente papel parafinado. Y vamos a colocarle un poco de aceite para que esto no se nos vaya a quedar pegado ni nada por el estilo. Y luego de eso lo que vamos a hacer es como crear una pequeña bolita así medio aplastadito para que quede como una galletita. Y eso es todo. Para este entonces, mientras lo estamos haciendo, por supuesto tenemos que tener el horno precalentado por 360 grados. Ya que lo tengan listo, lo vamos a meter en el horno por unos 15 a 20 minutos, dependiendo de qué tan tostadito tú lo quieras. Y también todo depende de tu horno. Ya ven que no todos los hornos son iguales. Entonces ustedes vayan viendo cómo les gusta, cómo está su horno y todo eso. Y ¡tarán! Así queda esta delicia. Se lo juro, es riquísimo, es divino. Y no hay que echarle azúcar porque como les digo, ya el cambur, el plátano, tiene ese dulzor que es más que suficiente al igual que el chocolate. Y ya por último, para esta cuarta merienda vamos a necesitar chocolate. Una manzana y nuevamente la mantequilla de maní. Vamos a estar picando nuestra manzana en rodajitas. Tú puedes utilizar manzana roja o manzana verde, dependiendo de cómo te guste a ti. A mí personalmente me gusta más la roja porque la roja es como más dulcita que la verde. Pero nuevamente les digo, dependiendo de cuál te gusta a ti. Y este es súper fácil, vamos a agarrar nuestra mantequilla de maní y se la vamos a colocar encima a nuestra manzana. Y se la vamos a colocar encima a la manzana. Este también es muy fácil, muy rápido y bien, bien delicioso. También nuevamente, al igual que el otro, en esta ocasión yo quise utilizar chispitas de chocolate negro. Pero por supuesto, tú también puedes utilizar lo que tú quieras. Si tú quieres colocarle almendras, si tú quieres colocarle granola, si tú quieres colocarle coco rallado, lo que tú quieras. Pero nuevamente jueguen ustedes con su imaginación, con lo que les guste su paladar. Se los recomiendo también mucho. Y bueno chicos, díganme ustedes allá abajo cuál fue su favorito. Me gustaría escucharlos. Me gustaría leerlos. Como siempre, no olviden suscribirse a este canal si no lo han hecho. Prender la campanita para que YouTube les informe cada que yo subo videos. Y también les recuerdo que subimos videos los martes, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora de la Florida. Y no se les olvide seguirme a mí en mi canal de vlogs, en mi canal de cocina, en Facebook y en mis otras redes sociales como Instagram y TikTok. Y nosotros nos estamos viendo en el próximo video.